Se me están cayendo estas pestañas, no me las peguen bien. Hola, soy Juliana y como sabes, estamos en temporada de Halloween o Día de los Muertos. Quiero enseñarte mi experiencia maquillándome como una Katrina mexicana o como se dice en inglés, una Sugar Skull. Esto no es ningún nivel experto, esto es muy básico, como puedes ver. Acompáñame y espero que aprendas qué hacer o qué no hacer. Así que empecemos. Para que los ojos se vean más grandes, ya que voy a estar utilizando colores muy oscuros, estoy delineándome la parte de abajo con un lápiz blanco. Aquí me ves marcando el círculo alrededor de la ceja y el ojo, pero no. Aquí sí me está quedando un poquito mejor, pero bueno, si te equivocas no hay nada que no se pueda solucionar. Y ya con sombra negra me estoy creando un marco para que se me vean los ojos hundidos y obviamente que me da como una calavera. Y para que resalte con el negro me estoy untando una sombra anaranjada por todo el párpado móvil. Para Halloween me fascinan los colores morado y naranja, entonces estoy utilizando este morado para servir como una transición entre el naranja y el negro. Y no olvides difuminar muy bien estos dos colores, por favor no cometas el mismo error mío. Y esto no marca la gran diferencia, pero le estoy poniendo un colorcito blanquito brilloso en todo el lagrimal y hacia adentro del párpado móvil. Y oh sorpresa, apenas me estoy dando cuenta que con mi delineador de gel puedo marcar un negro mucho más intenso. Aquí me estoy haciendo un delineado de gato muy delgadito. Y con otro color vas a seguir el delineado por encima. En este caso estoy usando un dorado que es bastante fuerte y me parece que combina muy bien con cualquier color. Aquí simplemente le estoy dando una segunda mano para que se intensifique y se vea ese pop de dorado. Primero intenté usar una esponjita para la base para colocarme esta pintura, pero vi que me estaba quitando demasiado pintura y me quedaba muy opaca la cara. Y no te asustes que con la brochita las marcas se van desapareciendo mientras se va secando la pintura. Y también con la brochita tienes más control para suavizar las líneas de los ojos. Y aquí con un lápiz delineador estoy marcando unos pétalos, unos circulitos pues alrededor de cada ojo. Y como la pintura blanca no se había secado, le estoy dando una segunda mano para oscurecer el negro. Y aquí voy llenando ya cada circulito intercalando tres diferentes sombras. En este caso estoy usando un verdecito, el mismo morado de ahorita y un rosadito. Aquí estás viendo mi primer intento mientras dibujo una nariz muy linda que yo vi en internet, pero como ves no me salió bien. Ya aquí me decidí por una nariz súper básica que no me iba a dar más problemas. En la frente opté por dibujarme una cruz porque me pareció súper sencillo pues dibujar. Bueno, esto de dibujar en uno mismo está muy verraco. Y antes para mí fue un poco difícil para que se viera todo parejo. ¿What is this? Y con la misma sombra que usé para alrededor de los ojos estoy llenando ya la cruz. Y aquí vuelvo a delinear la cruz con más negro para que sea como más caricatura. Y desde la esquina de la boca hasta la oreja marco una raya negra para luego seguir con los puntos. Y ya con una sombra negra le paso por debajo de la raya para crear un efecto de sombra. Aquí ya le estoy pintando los puntos como si me hubieran cortado la boca de oreja a oreja. Y los termino con unas bolitas en cada punta para darles más efecto. Y me estoy viendo muy solita la cruz entonces ahí me estoy inventando unos dibujitos. En la cumbamba estoy dibujándome un corazón que luego voy a rellenar con sombra verde que había usado anteriormente. Y uno que prácticamente nunca se delinea los labios de negro voy a aprovechar hoy. Y me lo relleno con este color morado que me parece muy lindo y llamativo. Y exagero un poquito más el arco de cupido que no tengo. Y tampoco pueden faltar las pestañas costizas para este maquillaje. Se me está cayendo, se me está cayendo. Me estoy viendo la parte inferior del ojo como muy solitaria entonces le estoy agregando como un delineado de gato invertido. Y ahora remato con pestañina en la parte de abajo. Listo, así quedó esta Katrina. Espero te haya gustado tanto como lo disfruté haciendo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.